bueno amigos aquí con otro vídeo más se dan cuenta tenemos otra cajita para el unboxing aquí tengo la otra actualmente había hecho un vídeo de la west hunter 416 x 44 pero esta es la segunda generación como ven a esta hd generación 2 esta es un poquito mejor más más reciente más actualizada al corregir algunos errores modificaron algunas características de la mira ahorita vamos a ver qué diferencias hay porque porque aquí tengo la otra que esta es la hd normal ahí están como ven hd y en primera instancia las diferencias es en la caja clara esto se los quiero mostrar porque más adelante lo van a entender la caja es un poquito más grande la de la del hd generación 2 y la de generación 1 es un poquito más cortita bueno voy a quitar la la caja de esta otra la de la primera y vamos a sacar la mira telescópica aquí está claro esta yo ya la había sacado pero este se los quería mostrar cómo venía en la caja verdad vamos a quitarles estas estas cosillas y vamos a sacar lo que contiene tiene su perilla una perilla para moverla en la anilleta de ajuste de aumentos y vamos a guardarlo bueno saca también él el parasol y aquí tenemos las dos miras como ven las dos miras si nos damos cuenta lo voy a poner así en paralelo están en paralelo las dos si nos damos cuenta la generación 2 es mucho más grande o más larga perdón más larga porque pues que el diámetro es igual pero es más largo porque tiene aquí una especie de un poquito más alargado esta parte de aquí y en esta otra vamos a quitárselo es un poquito más corto miren es más corto la generación 1 generación 2 como ven ahí esta es la generación 2 es un poquito más largo tanto el tubo este como el lente verdad del diámetro del lente bueno el diámetro no sino que él la longitud es más largo verdad es por eso que es un poquito más más largo ahora la otra diferencia vamos a ver si encontramos diferencias vamos a quitarle este colocarlo aquí y de este otro también vamos a quitárselo este sale suave otra diferencia que también es un poquito más largo aquí miren ahí está la west hunter generación 2 y la generación 1 un poquito más más grande verdad ahí están y los aumentos pues en la niña de aumentos es diferente también y en las torretas también encontramos una diferencia ahí lo alcanzan a ver este es en color amarillo este es otro pues es diferente verás color negro y ahí lo que dice dice cero recién y en la parte de atrás del lado también vamos a ver en la parte de abajo ahí está otra diferencia que encontramos es en los clics por ejemplo yo le hago aquí como que es más duro sacarlo y a veces si no lo encuentras bien en el momento pues no nos tienes que mover para que entre ahí está el parelaje pues si está bien la de primera generación y la de segunda generación son más suaves los dos por ejemplo ya es el clic miren ahí está el clic y mover la torreta pues si es bastante mejor sensación ahí está miren ya vieron la de arriba son mucho más suaves los clics y el parelaje pues acá está está bien también los aumentos aquí están se ven bastante bien 16 aumentos porque adquirí otra igual o bueno la de segunda generación porque esta me falló la de primera generación la que salió en el video pero esta me falló y el vendedor me mandó esta entonces si compras directamente de la tienda de West Contra nada más es verdad son tres años de garantía se me dañó los aumentos ya no da más aumentos como ven hasta ahí se queda hasta ahí en el 6 hasta ahí ahí se queda ya no da para más si baja pero ya no sube hasta ahí se quedó bueno pues como ven ya estamos ahora sí en el campo de tiro tenemos allá un target a 30 metros ahí está y aquí está nuestra mira telescópica que es la de segunda generación la West Hunter de segunda generación HD Gen 2 4 a 16 x 44 en primeras impresiones ya estuve haciendo un par de tiros los clics son más suaves por ejemplo levanto son mucho más suaves y ahí está está un poquito más cerca aquí en la línea o sea que puedes ver un poquito más mejor donde donde colocas porque en la otra mira pues sí está un poquito elevado un poquito más para acá abajo la rayita esta pero bueno ahorita vamos a ver este a 30 metros vamos a hacer igual manera como la vez pasada un triángulo tenemos allá 3 4 targets pero vamos a ocupar 3 vamos a hacer una especie de triángulo y ahorita vamos a a checar como como se desempeña bueno pues ya estamos aquí vamos a hacer los disparos ahí está primero vamos a hacer un tiro de práctica un tiro de prueba y ahorita vamos a mover aquí no importa donde estemos pegando vamos a hacer el primero ese tiene el seguro ahí está vamos a calibrar lo mejor ahí para que pegue en el centro yo creo que ahí le vamos a dar ahí di dos disparos ahora para corregir vamos a dar para que pegue en el centro como ven voy a igualar el punto donde pego hasta en el de abajo si ven no está casi casi en la rayita 4 entonces son 4 mil dots hacia abajo vamos a moverle vamos a ver si si se puede mover así voy a intentar que se quede bien fijo a ver más o menos ahí está voy a moverle 4 mil dots 1 2 3 4 ahí está se supone que vamos a pegar donde mismo 4 mil dots vamos a cargar vamos a cargar vamos a dar el de abajo vamos a dar el de abajo ahí está ahí está el centro se comporta muy bien la mirita está en el centro y se acabaron ahí está son las pruebas que hicimos está pegando bastante bien como lo pueden observar ahora vamos a dar el de abajo ahora vamos a mover la torreta voy a seguir apuntando ahí pero voy a mover la torreta al otro target de arriba como ven si le apunto aquí voy a mover hasta el mil dot 7 7 mil dots hacia la derecha 7.5 y de aquí hacia arriba un mil dot entonces 7.5 y un mil dot hacia arriba entonces vamos a moverle un mil dot hacia arriba vamos a subirle un mil dot y acá de este lado vamos a subirle 7 mil dots hacia la derecha 1 2 3 4 5 ahí ya no me permite más son 5 como que se bloquea la la torreta bueno ya no ya no se alcanzó más está muy grande entonces vamos a pegar en el 5 que es como por aquí así aquí tiene que pegar el impacto vamos a ver tiene que pegar por aquí así aquí vamos a darle aquí está miren aquí está el impacto ahora vamos a regresarle y vamos a ver si está pegando exactamente en el centro donde mismo vamos a moverle y este otro también ahí está vamos a hacer otro tiro ya debe de estar pegando donde mismo donde empezamos ahí está donde mismo miren aquí exactamente en el mismo bueno bueno amigos como vieron la mirita se ve bastante bien bastante buena calidad muy muy clara incluso podemos observar así en 200 metros con bastante claridad aquí la tenemos bastante buena tuvo unas buenas mejoras en cuestión de tacto de los clics y todo eso bastante buena próximamente vamos a estar grabando más videos con ella vamos a ver vamos a ver